Gran presentación de esta tarde en la Salacita 2023 Desde el Salón El Prado, Ciudadanía y Diversidad del PSC participando en el Festival de las Salacitas de Bolivia en Barcelona Organizado por la Asociación Cultural de Residentes Paseños en Barcelona Se agradecemos la invitación de la entidad ¡Un fuerte aplauso para la moseñada! ¡He tenido una gran presentación el día de hoy en esta Salacita 2023! ¡Gracias a los Presidentes Paseños en Barcelona! El Festival de las Salacitas El Festival de las Salacitas El Festival de las Miniaturas de Bolivia en Barcelona